muy buenas en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos compartir nuestra habitación en tiempo real en google maps muy fácil y vamos a verlo paso a paso en primer lugar dentro de nuestro iphone o vuestro móvil android podemos ir a la aplicación de google maps y a continuación pulsamos arriba a la derecha donde aparece el icono de nuestra foto de perfil seguidamente le damos a opción de compartir ubicación es estar aquí y ahora le damos al botón azul de compartir ubicación para aparecerán diferentes opciones que tenemos la primera es seleccionar cuánto tiempo queremos que se comparta la ubicación aquí podéis añadir o quitar tiempo y luego para compartirlo aquí tenemos ciertas sugerencias que nos hace google maps y abajo en esta opción podéis darle a más opciones y veréis diferentes aplicaciones con la que podéis compartirla como puede ser por ejemplo whatsapp messenger etcétera es así de fácil esto ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo